Hola, nos encontramos en Lima. Me complace estar acá con Andrés Melgar. Él es director de la Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento del CONCITEC, órgano gubernamental que se ocupa de la evaluación y gestión de la investigación de Perú. Y muchas gracias Andrés por esta oportunidad, donde todos los días un investigador puede hablar con el sector gobierno. Claro, Andrés, escuché que ustedes están trabajando en la producción de un sistema CRIS a nivel nacional. Cuéntanos un poquito. Bueno, gracias por la invitación, Juan. Para mí es un honor estar aquí siendo entrevistado por tu persona. La verdad que te sigo por las redes sociales y veo que siempre entrevistas a personas interesantes y para mí podría ser un halago ser parte ahora de ese miembro de personas que entrevistas. El proyecto Perú Cris es un proyecto grande, gigantesco y con una serie de desafíos para sacar adelante. Y te cuento un poquito cómo empezó la historia y luego vamos conversando algunos tópicos interesantes por ahí. Cuando me llaman a mí para asumir la dirección de la DGC que llevamos aquí en el CONCITEC, me dijeron que mejore la plataforma que teníamos en el CONCITEC, ¿no? Y en el primer análisis que se hace a nivel técnico, teníamos problemas típicos de las islas de software, ¿no? Que eran sistemas que no se comunicaban entre sí, ¿no? Comenzamos por ahí, por el problema técnico, luego comenzamos a indagar y veíamos que nuestro modelo de datos no seguía un modelo estandarizado, había sido creado por el PANEL Perú, había problemas de interoperabilidad, no se conectaban entre ellos, luego comenzamos a navegar más, había problemas de identificadores persistentes, entonces, cuando asume la nueva presidenta, la doctora Fabiola López Velarde, me pide que haga un análisis profundo de qué es lo que el Perú necesita y cómo están las instituciones en el Perú en relación a la gestión de investigación en CTI, ¿no? Bueno, fuimos a varias universidades por todo el Perú, entre universidades, institutos públicos de investigación, visitamos 50 instituciones, hicimos una encuesta, participamos en la encuesta de Auxilc y Eurocris, ¿no? Y Perú tuvo un 10% del total de la encuesta mundial, lo cual fue bastante interesante, y nos dimos cuenta que necesitábamos, pues, organizar la información para saber lo básico, ¿no? ¿Quién es quién? ¿Quién hace investigación en el Perú? ¿En qué áreas? ¿Cuáles son los proyectos financiados? ¿Cuál es el equipamiento que existe en nuestro país? Y entonces ahí surge la idea, pues, de hacer este proyecto Perú-Cris, amparado sobre, pues, el reglamento de la ley marco de CTI peruana, que indica que el CONCITEC debe generar una red de información científica en temas de ciencias, tecnología e innovación, ¿no? Entonces, este es a grandes rasgos la idea del proyecto Perú-Cris, y te comento que hemos avanzado en ese contexto, hay muchas cosas que me gustaría contarte, ¿no? Lo primero fue que teníamos también, además del proyecto Perú-Cris, el CONCITEC maneja la red nacional de repositorios de acceso abierto, lo que se llama Alicia, ¿no? Este, y ahí, pues, este, tenemos una gran ventaja, que ya la mayoría de las universidades, casi el 100% están en su repositorio, y, pero tenemos un problema, que nuestros metadatos no tenían la calidad suficiente para generar indicadores, ¿no? Entonces, se nos comenzó a, comenzamos a ver todo como un gran proyecto, en el cual, además, los repositorios iban a ser una de las fuentes primarias para este proyecto Perú-Cris. Entonces, estamos ahora, justamente, a puertas de lanzar las nuevas directrices de Alicia para mejorar los metadatos, y puedan, a partir de esos metadatos, generar indicadores, ¿no? Que se puede identificar correctamente quién es el autor, quién es el asesor de la tesis, tener indicadores persistentes, normalizar los campos, este, OCDE, utilizando URIs, ¿no? El equipo aquí de la subdirección ha trabajado ya con temas de web semántica para no tener que colocar, porque el típico problema era que lo colocaban, este, en manera textual, y tú sabes que todos los problemas que trae cuando no hay un completo tutorial es correcto, ¿no? Entonces, por ese lado de lo que estamos trabajando, actualmente tenemos un piloto con cinco instituciones, trabajando una personalización del D-Space-Cris, ¿ok? Y ahí estamos probando lo que sería el perfil que va a tener nuestra plataforma nacional, que hemos llamado el perfil de Perú-Cris, ¿no? Que está basado en CELIF-XML, ¿no? Que es este estándar europeo, pero no todo es tecnología, ¿no? Tenemos que también gestionar una serie de cosas, y ahí ha sido muy importante tener a los amigos internacionales, ¿no? Bueno, son varios, pero me gustaría hablar de Eurocris, ¿no? Nosotros, cuando empieza este proyecto, nos comunicamos con Eurocris, porque ellos tienen toda una historia en Europa, trabajando en este tipo de sistemas, y nos contactaron con varios países, y hemos tenido bastantes conferencias con personal de Italia, Inglaterra, España, para que nos cuenten sus experiencias, y aprender también de los errores de ellos, ¿no? Porque, si no, imagínate, comenzar un proyecto de esta naturaleza desde cero era inviable, ¿no? Y, entonces, tenemos esa parcería, tenemos un membrano de entendimiento con Eurocris, y también participamos, tenemos un convenio con Dure Space, ¿no? Y participamos también de la gobernanza de Dure Space, porque todos nuestros expositores están en Dure Space, ¿no? Entonces, es importante, pues, tener una representatividad allá, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo en este momento. Luego tenemos la campaña de normalización de datos. Hemos hecho una, estamos en plena campaña con Clarivate, para normalizar todas las instituciones en Web of Science, ¿no? Y esperamos hacerlo propio también con Scopus, para tener normalizado las instituciones. Y también, de manera paralela, hemos lanzado el año pasado una campaña de Dure Space, a nivel nacional. Porque, como comprenderás, necesitamos identificar a los investigadores, ¿no? Y el Orkris lo vamos a utilizar como identificar el persistente. Sí, normalizar tanto autores como instituciones es vital para realmente hacer un censo, ¿no? Y saber realmente cuántos son, ¿no? En investigadores y en instituciones. Sí, de la campaña que hemos lanzado, hemos estado observando el mismo crecimiento, y a la fecha hay aproximadamente 26.000 investigadores que tienen su Orkris, ¿no? Entonces, eso va a permitir que podamos gestionar la información de una forma, pues, más precisa, ¿no? Y un punto importante que quizás sea importante destacar es que la idea del sistema Cris peruano es que la responsabilidad para recopilar la información sea del consistema, ¿no? Porque yo siempre que viajo y converso con los colegas de otros países, investigadores de otros países, siempre me dicen, ¿no? Y acá también pasa que el principal problema es que el investigador demora mucho tiempo introduciendo la información en su CV, ¿no? Y acá, como te comentaba, no es la excepción, ¿no? Yo mismo cada vez que tengo que cruzar mi CV, pues, me demoro un montón. Y a veces el investigador tiene que llenar varios CVs a la vez. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que...? ¿De dónde parte esa visión, además de hacer un sistema que tenga un modelo de datos común, internacional, interoperable? Son dos de las mejores prácticas. Además, hay un cambio paradigmático en que el CONCITEC se convierte en la herramienta que va a recopilar esa información a partir de fuentes primarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, la identificación nacional lo hacemos con interoperabilidad con RENIEC, que es el organismo, el registro nacional de identificación acá en el Perú. Los grados y títulos a través de la SONEU, que es la subvertida nacional de educación superior acá en el Perú. Los artículos en un primer momento vamos a recoplarlos de voz y escopos, pero la idea es también comenzar a aumentar otras bases de datos también que tengan el servicio para poder importar la información al CONCITEC, ¿no? Las patentes de Indecopy, ¿no? Y así, cada dato que normalmente un investigador coloca en su CBE, el CONCITEC lo va a recopilar de forma automática y se lo va a pasar a la universidad. Claro, porque son datos que ya existen y también traen la idea de agilizar el proceso de captura de datos de otros sistemas que ya los tienen. Y otro comentario en relación a lo que comentabas, que efectivamente cada investigador, o mejor dicho, cada universidad cuando tiene que reportar datos de investigación, tanto al Ministerio de Educación, a la SUNED, o al CONCITEC, o en curso, inclusive dentro de la propia universidad, tienen que nuevamente llenar diversos formatos, ¿no? Y quizás eso es el desafío mayor, pero estamos en varias meses de trabajo con SUNED, con INEDO, para que nuestros sistemas converso, ¿no? Entonces lo ideal sería, pues, que ah, el INEDO intenta datos de investigación y yo se los voy a ofrecer a través de la interoperabilidad, ¿no? Esa es la idea. Y lo que estamos trabajando ahora es en los formatos, los indicadores que estas instituciones necesitan para que, por supuesto, no se tenga que pedir ninguna tradicional, ¿no? Porque el problema en estos casos es que el CONCITEC requiere unos datos, menos requiere de otros, ¿no? Entonces, ¿cómo pedir una sola vez todo para que se pueda compartir a través de todas las instituciones, no? Entonces, es un tema que también estamos trabajando. La verdad, como yo siempre digo, ¿no? Aquí es un tema que hay desarrollo tecnológico, es importante la tecnología, los sistemas de información, la ciencia de datos, todo ese tema es súper importante, pero no es el único. Hay otro componente importante que es las ciencias de la información. Y aquí es importantísimo notar el rol de los bibliotecarios, los bibliotecólogos, el rol de ciencia de la información, porque son ellos los que saben hacer tesauros, taxonomías, son ellos los que saben el tema del control de autoridades, y ellos son, pues, trabajan un poco con eso. Entonces, es importante contar con ese personal especializado para que ayude al soporte de la gestión de las ciencias de la información y tener datos de calidad, porque si no se tiene datos de calidad, pues, es imposible, ¿no? A mí me complace mucho ese comentario y me consta por haber visto, conocido el equipo de trabajo de Consitec, el ver que combina un buen número de bibliotecólogos y de informáticos. Exacto, sí. Y el otro tema que no escapa también es el tema de la gestión. Hay que gestionar, hay que mirar fuera del país, hay que ver mejores prácticas, hay que conversar, hay que invitar, y en eso creo que esta gestión del Consitec, pues, se ha destacado. Hemos tenido varios eventos aquí en el Perú, en donde han venido personalidades destacadas. Estuvo Calvin Schiller el año pasado en el primer evento Perú-Cris que hicimos, Michele Migneli de Dura Space, Estuvo Pablo de Castro de Eurocris, hemos tenido ahora otro evento, Hatun Tinkui también, donde han venido, pues, personalidades, es decir, un evento de lujo en realidad, para la adopción de Orkid, estuvo aquí a Neridia, estuvo aquí también a Matt Bayer, de mismo Orkid. Y, entonces, hemos intentado buscar las mejores experiencias, porque este sistema no se construye, pues, de la nada. Necesitamos contar con ese apoyo internacional, y creo que lo estamos teniendo. Y esa es quizás la experiencia más bonita de esto, porque tú fundas la informática, juntas, ciencias de información, juntas, gestión, y te sale este proyecto, que es en realidad un desafío enorme, porque, pues, demora, hay que hacer gestiones dentro del CONCITEC y en cada universidad, ¿no? De hecho, estamos en el 2019, y tenemos recién la primera universidad que tiene su sistema CRIS, con los estándares internacionales, ¿no? Con todo un proceso de normalización y todo lo demás, pues, ahora demora, demora mucho, ¿no? Y también, hay que ser también notar que este primer sistema CRIS ha sido gracias a una unidad de micrometría que tiene la universidad del siglo. Entonces, yo creo que sí hace la diferencia contar con personas que tienen esa visión de la ciencia de la información y con una gestión que además se da cuenta de que lo importante que es esto, para varias cosas, para gestionar la información de investigación en la universidad, estuve en la universidad, en el lanzamiento de la UCI, y la vamos a utilizar para los concursos internos de promoción docente, ¿ok? Pero además es súper importante para visibilizar el trabajo que está haciendo la propia universidad, ¿no? Y además, a nosotros es un aliado importantísimo para recopilar y tener esa información como fuente primaria también, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Contar con que cada universidad tenga su propio sistema CRIS y nos ayuda a gestionar la información que el Perú necesita para poder hacer planes, para hacer estudios, para comenzar a hacer análisis de la información detallada a la realidad peruana, ¿no? A las áreas prioridades que tiene el Perú, ¿no? Entonces, ese es un gran resumen del proyecto Perú CRIS, ¿no? Hay mucho por hablar ahí, estamos haciendo muchas cosas, ¿no? También contamos con... El año pasado estuvo por aquí Agustín Kung Choi, que fue un experto coreano que trabajó 30 años gestionando CTI en Corea y pues vino, estuvo un año acá, este... siendo consultor del Concitec, ¿no? Y nos ha dado muchísimas, este... digamos, este... recomendaciones para mejorar, ¿no? Y una de ellas es hacer un master plan, ¿no? Es decir, ese tipo de sistemas en Corea como lo perciben ellos es... No, no es un sistema del Concitec, es un sistema que le sirve a todo el Estado peruano, ¿no? Entonces, el próximo paso es un poco más político de defender un grupo de trabajo encima, no solo del Concitec, sino que incluya a otras entidades del Estado y también particulares para que gestionen esta plataforma para que nos digan, ok, qué servicios debería ofrecer esta plataforma y sea reutilizada la exploración. Porque sabes que en la sociedad de conocimiento, si el conocimiento no se reutiliza, pues pierde su valor, ¿no? Entonces, ahí está este gran proyecto Perú Cris que tenemos en unas cuantas semanas la adjudicación para que la empresa constructora lo empiece a construir, ¿no? Entonces, este... Esa es también una novedad. Estamos con un proyecto del Banco Mundial que nos va a financiar esta plataforma y va a hacer que todo esto sea posible, ¿no? Entonces, estamos aquí con muchas tareas encima, pero con un objetivo concreto, ¿no? Hacer de este Perú Cris un sistema que esté al servicio de los peruanos, ¿no? Excelente. Les deseo todo el éxito del mundo en hacer realidad el Perú Cris. Muchas gracias, Andrés, por esta entrevista. No, no, activo la atención. Gracias. Y seguimos. Traducido por Marielle. Hasta la próxima. Adiós.